Ya sé que no vendrás todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresará lo que nos pasó, no repetirá jamás Mil años no me alcanzará Para borrarte y olvidar Y ahora estoy aquí queriendo comerte en los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual, mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote, grabándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, pongándome un pie por la cara mía esta noche y por el día La carta que escribí nunca la sé bien, no quedará saber de mí No puedo entender lo tonto que fui, es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Con suficientes para amar Ay, 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 Ricardo Núñez, solo para ti hermoso Y ahora estoy aquí queriendo comerte en los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí Nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar Para que puedas perdonar Estoy aquí queriéndote, grabándome entre fotos y cuadernos, entre cosas y recuerdos que no puedo comprender Estoy enloqueciéndome, pongándome un pie por la cara mía esta noche y por el día Que la carta que escribí nunca la sé bien, no quedará saber de mí No puedo entender lo tonto que fui, es cuestión de tiempo y fe Mil años con otros mil más Son suficientes para amar Son suficientes para amar